En los últimos días se reportan menos casos atendidos por conjuntivitis. Según estadísticas del Centro de Salud Pedro Altamirano, a diario se atendían hasta 50 casos y hoy en día se atienden entre 3 y 5. Gracias a todas estas charlas masivas que se dieron, que el Ministerio participó en todo esto, pues vemos ahora los frutos que es una disminución en los casos que actualmente hay de conjuntivitis. Y entre las principales medidas a tomar en cuenta para prevenir la proliferación de esta enfermedad está precisamente el constante lavado de manos, evitar el contacto de las manos con los ojos y por supuesto compartir los maquillajes. Desde sus hogares es poner a hervir tal vez un poquito de agua con manzanilla si sienten alguna molestia o le está comenzando, pues cuando ya esté fría esa agüita con manzanilla estarse la aplicando, ¿verdad? Para así cualquier estorbo que sintamos, esa agüita esté limpiando nuestros ojos o agüita con sal un poquito. Según los galenos, la conjuntivitis es una inflamación de la cubierta delgada transparente de la parte blanca del ojo. Puede ser viral y bacteriana. En el país se ha proliferado la de tipo viral. Hace que te dé dolor, ardor en el ojo, se te pone lloroso como lagrimeando y se te pone un poquito inflamado. La conjuntivitis viral puede ser ocasionada por un simple resfrío y suele ser contagiosa, pero también muchas veces desaparece por sí sola en algunos días, sin necesidad de tratamiento médico. Seria Méndez Romero, TV Noticias.